Este punto en Peñas Blancas es un ejemplo de los trabajos pendientes tras la afectación de la tormenta Tropical Nate hace un año en Pérez Celedón. Y así son varios puntos que están a la espera de reconstrucción, un proceso que según el alcalde generaleño aún no empieza. El tramo que comunica entre Palmares y Peñas Blancas ya en el sector ya de Peñas Blancas, el margen derecho yendo hacia Peñas Blancas, pues ese no lo hemos podido intervenir del todo, no lo hemos podido reconstruir. Gracias al MOB, a la oficina de fluviales, logramos unas horas para la que pudimos ya recanalizar un poco el río y ya pudimos lograr material en ese margen para poder ir haciendo la reconstrucción, pero todavía no tenemos una solución final a ese tramo. El gobierno local del Valle del General ya presentó varios planes ante la Comisión Nacional de Emergencias para la reconstrucción de los puntos más afectados por la tormenta. Nosotros en este momento tenemos planes, son cinco o seis planes de inversión presentados ante la Comisión Nacional de Emergencias que no bajan de los 2 mil millones de colones en cuanto a la reconstrucción y estamos hablando de que eso abarca desde el poblado del Llano y hasta lo que es Piedras Blancas, acá en el sector del Río Nuevo, así que eso apenas se está gestando, podemos decir que han sido medidas paliativas de primeros impactos, de primeras necesidades que hemos abarcado y hemos intervenido. Lo que preocupa es que un año después de la afectación, el proceso reconstructivo sigue en pañales, existiendo zonas que fueron devastadas y que necesiten intervención pronta. Estamos un año después, ya con lo que es la temporada de lluvias o de invierno de 2018, sabiendo de que esos fueron eventos 2017. Así que la etapa de reconstrucción, podemos decir que prácticamente no hemos iniciado nada, sabiendo de que dependemos de los recursos de la Comisión Nacional de Emergencias, que se nos ha anunciado una porción importante en el presupuesto ordinario 2019 de la República y que son los recursos que en su momento esperaremos que sean canalizados municipal y la comisión. A esto hay que sumarle la construcción de un nuevo puente para General Viejo, comunidad que sigue esperando.